¡Ey, todo el tiempo! Decenas de niños y niñas tuvieron una mañana fuera de lo normal en el Centro Escolar Blanca Ramírez de Avilés de Usulután, ya que este día los estudiantes fueron parte del programa de recreación denominado Mañanitas Recreativas. Este, bueno, es un orgullo para la escuela estar celebrando lo que son las Mañanitas Recreativas. Como pueden observar hay diferentes juegos, está lo que es la carrera con obstáculos, también está lo que es la pintura. Ya para finalizar vamos a hacer lo que son dos juegos, los que son de fuerza. Uno consta de lo que es el encostalado, que es donde lleva el niño el saco y va saltando para llegar a su meta. Y por último vamos a hacer lo que es la carrera de caballo. ¿Cuántos estudiantes están participando esta mañana? Aproximadamente 40 alumnos. ¿Esto se celebra cada cuantos? Esto se celebra cada año, internamente y luego se pasa a lo que ya institucional. ¿Ya cuando hay los resultados? Sí, ya cuando ya van a competir ya con las otras escuelas. Los competidores tenían una barra de lujo y eran sus padres de familia, ya que muchos de ellos dejaron de lado sus quehaceres en el hogar para dar todo el apoyo a sus hijos. Definitivamente son muy bonitas porque creo que son cosas de que los niños solamente las viven una tan sola vez. Es un momento que uno disfruta de ellos y que den el recuerdo tanto de ellos como de nosotros, los padres. ¿Entonces dejan sus quehaceres en el hogar para ir a apoyar a sus hijos? Definitivamente. Yo me acosté a las una de la mañana lavando la ropa para pasar un momento con ella. ¿Verdad? La educación de nuestros hijos creo que debe de ir junto con los padres para que tengamos hijos mejores cada día. Con actividades como esta se incentiva el trabajo en equipo y se ayuda a que los estudiantes tengan una motivación más para asistir a los centros educativos. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.